Hace apenas unas horas, el periodista mexicano Ciro Gómez Leiva denunció a través de redes sociales sobre un atentado contra su vida, pues según sus declaraciones, sujetos armados comenzaron a abrir fuego a muy pocos metros de su domicilio durante la noche del pasado jueves 15 de diciembre. A las 11 y 10 pm, a 200 metros de mi casa, dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades, respondió a través de Twitter el famoso periodista Ciro Gómez Leiva, quien conduce el programa de radio y televisivo matutino de Grupo Fórmula y el noticiero nocturno de Imagen Televisión. Como todo un profesional, luego de haber sufrido el atentado, el periodista mexicano acudió a las tempranas horas de este viernes para arrancar el noticiero matutino de Grupo Fórmula, donde tomó un momento para agradecer a todas aquellas personas que estuvieron al pendiente.